Bien, por supuesto, nuevamente saludo a nuestro compañero Zarruda y a todos los talentos que están a esta hora en sintonía a través de LTECHEA en este trabajo especial de LTECHEA hoy, 9 de marzo, con este proceso electoral. Bueno, hemos tenido las impresiones de, por supuesto, el alcalde, igualmente el comandante de policía. Bueno, ahora tenemos con nosotros a la doctora Clara Mayorga, quien nos acompaña en secretaria de gobierno. Doctora Clara, bueno, buenos días, ¿cómo está? Y bueno, cuéntanos de lo que ha sido el trabajo previo a este inicio de las elecciones aquí en el municipio de Chía. Ya, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias. Sí, nosotros dentro del comité de seguimiento electoral hemos trazado un cronograma que se ha venido desarrollando al pie de la letra. Tuvimos una última reunión el 6 de marzo, en donde se acordaron ya todo el tema logístico para estas elecciones. En el día de hoy instalamos, el señor alcalde instaló el puesto de mando unificado, que consiste en que todos los organismos que tenemos de manera directa el manejo de emergencias, en caso de que se llegara a presentar, pues estemos prestos a atenderla. Contamos con todos los recursos en materia de seguridad, policía, fiscalía, CTI y Sijín. En materia operativa tenemos con la Secretaría General con la disposición de siete camionetas. La Secretaría de Obras Públicas está muy presta sobre el tema de la energía eléctrica, el tema de la torregrúa, salud. El doctor Campolías Vega, como secretario de Salud, solicitó la alerta amarilla en todas las entidades hospitalarias y la defensa civil como organismo de socorro, la Cruz Rojo. Todo el mundo dispuesto a actuar en caso de que alguna emergencia suceda. Y estamos listos a trabajar con la directriz del señor alcalde. Así es, por una circular de la Registradaria Nacional, doctora Diego Cimete no pudo dar declaraciones, pero sabemos que la Registradaria también hizo un trabajo muy importante, unidos a ustedes, para que este proceso electoral salga de la mejor manera posible aquí en Chía, ¿no? Claro, por supuesto. El señor Registrador es persona fundamental dentro de este comité y se atienden también las directrices y las recomendaciones que emana la Registraduría. Y ha sido un registrador muy responsable de todo este proceso. Desde el viernes ha estado en todos los sitios mirando, recorriendo, analizando, observando, haciendo ajustes de salones. Hay algunas instituciones con salones muy pequeños, otras con salones muy grandes, pero ninguno se le escapó para la revisión del señor Registrador. Lo mismo, él ha estado muy atento que todos nos orientemos con las directrices del Gobierno Nacional, especialmente con el decreto 42.15 de febrero 20 del 2014, en donde reitera lo que dicen las leyes y lo que ha dicho la Corte para el día de hoy especialmente. Doctora Clara, muchísimas gracias, secretaria del Gobierno, muy especial. Muy amable por este ratico aquí con nosotros con LTS Noticias. Y buen día. Bueno, claro que sí. Seguimos invitándonos para que ustedes vengan nuevamente a reiterar esa invitación para que vengan tempranito. Ustedes ven aquí en el Álvaro Vicuña, hay una afluencia importante de votantes. Esperamos que usted venga, termine sus actividades lo más tempranito posible, venga a votar y disponga el resto del día para disfrutar de una mañana maravillosa soleada, como ustedes ven en las imágenes, y que participen en este importante proceso electoral. Seguimos con más, por supuesto, a la cámara de nuestro compañero Jimmy Navarrete. Y seguimos con más en estudio con nuestro compañero César Rueda y, por supuesto, don Javier Arisizabal. Gracias.